Bueno, muy bien. Entonces vamos a esta última parte de este tema de neurofisiología, de psicofisiología. Y es un tercer tipo de potenciales de membrana, que son los potenciales postsinápticos. Entonces, para eso primero entendamos qué es una sinapsis. ¿Sí? Una sinapsis es el espacio de comunicación entre una neurona pre y una neurona postsináptica. ¿Sí? Entonces, la neurona que envía la señal se conoce como presináptica, o sea, antes de la sinapsis. Tenemos la neurona presináptica, la sinapsis y la neurona que recibe la señal, que será una neurona postsináptica. ¿Sí? La señal en este caso es un neurotransmisor. ¿Sí? Un ligando, una llave. Entonces, el proceso en la sinapsis es bastante simple. Viene el potencial de acción, causa que se libere el neurotransmisor. El neurotransmisor viaja a través de la hendidura o brecha sináptica, o espacio sináptico. ¿De nada? ¿Sí? Profe, qué pena, te interrumpo. ¿No estoy compartiendo la presentación? No, señor. Ah, bueno, muchas gracias. Y yo acá señalando. Gracias. Otra vez. Entonces, estamos en la sinapsis. ¿Sí? Ángel, cuéntame. No, no, perdón. Era lo mismo. Ah, bueno. Entonces, baja la manito, por favor. Entonces, tenemos la sinapsis. Entonces, tenemos aquí en la sinapsis la neurona presináptica, la hendidura sináptica y la neurona postsináptica, ¿no? Esto, por lo general, es un botón axonal. Entonces, el botón del axón, viene el potencial de acción, si son estos más y menos, generan o causan que se libere, que las vesículas expulsen el neurotransmisor en la hendidura sináptica. Ahora, ese neurotransmisor viaja por todo esto y va a llegar acá a una puerta, a un canal de ligando, ¿sí? Se une el neurotransmisor, abre el canal, ingresa el ión y se genera un cambio en el potencial de membrana en la neurona postsináptica. Es decir, un potencial, en este caso, será graduado, ¿no? Por lo general, en una dendrita o en el soma, ¿sí? Claro, como ese potencial graduado ya no es en la neurona presináptica, sino en la postsináptica, le vamos a cambiar el nombre. Ahora lo vamos a llamar potencial postsináptico, ¿sí? Entonces, aquí vemos, cada uno de estos punticos son potenciales postsinápticos. Entonces, vemos que una neurona puede recibir miles de señales de potenciales postsinápticos al mismo tiempo. Y la neurona tiene que tener la capacidad de computar química y eléctricamente todos esos potenciales postsinápticos, ¿no? Entonces, vemos, otra vez, llega en la neurona postsináptica, el neurotransmisor abre el canal y se genera una, un potencial. Luego el neurotransmisor se degrada y se elimina, ¿no? Entonces, aquí, lo que está en verde serían los potenciales postsinápticos que generan despolarizaciones, los que antes llamábamos potenciales despolarizantes. En este caso, al ser potenciales postsinápticos, les cambian el nombre y los llaman potenciales excitadores. Entonces, potencial postsináptico excitatorio, o potencial excitatorio postsináptico. Eso, la sigla sería como PETS, potencial excitador postsináptico, ¿no? Entonces, los PETS, en última, son despolarizaciones. Y tenemos las inhibiciones, o sea, que se baja el umbral de reposo. En los PETS hay un aumento, hay una subida del umbral de reposo, que se suman para causar un potencial de acción en las dendritas y en el SOMA. Y los PETS también se suman, ¿no? Que serían los potenciales inhibitorios, que serían hiperpolarizaciones. Entonces, todo fármaco o neurotransmisor que genere hiperpolarizaciones va a inhibir la neurona postsináptica y todo fármaco o neurotransmisor o estímulo que genere excitaciones va a despolarizar la neurona postsináptica, aumentando o disminuyendo la probabilidad de un potencial de acción, ¿sí? Entonces, aquí vemos la despolarización causada por un PETS y la inhibición causada por un PITS, por un potencial excitador, por un potencial inhibidor, ¿sí? En este caso, este potencial excitador fue causado por la entrada de sodio. En este caso, el potencial inhibitorio fue causada por la salida de potasio, ¿sí? Lo mismo, entonces vemos que en el cono axónico principalmente, en el SOMA y en el cono axónico, se van a sumar, se van a computar los potenciales inhibitorios y excitatorios, ¿no? Miren acá, todos llegan a través de las diferentes dendritas, se computan, en últimas, si se supera o no el umbral, esa es la computación que está en el cono axónico, y se libera el potencial de acción y vuelve y comienza en la neurona postsináptica, ¿sí? Entonces, tenemos, potenciales excitadores postsinápticos serán los PETS, que son causados por una entrada de sodio, potasio o calcio, ¿sí? O que se salga el cloro, también puede generar un PETS, porque sale un ión negativo. Todos se suman y en últimas aumentan la probabilidad de un potencial de acción. Se hacen que la neurona se excite. Y los inhibitorios, lo mismo. En los inhibitorios, se pueden generar, los principales son por la entrada de cloro, como en el alcohol, o sea, cuando, entonces, ¿qué es lo que hace el alcohol? El alcohol, lo que genera son PETS, inhibiciones, ¿sí? Y las drogas, y, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre en una epilepsia? Un exceso de PETS, de excitaciones. ¿Sí? Excitar demasiado el cerebro, pues, genera convulsiones, genera epilepsia. Inhibir demasiado el cerebro, o sea, genera sedación, genera anestesia, ¿sí? Que pierda la conciencia. ¿Listo? En últimas, los PETS que inhiben la neurona disminuyen la probabilidad de un potencial de acción. Todos los PETS y PETS, como lo vemos acá, se suman, se integran, ¿sí? Y, en últimas, de esta integración, este es el lenguaje que tienen las neuronas. Este es los PETS y los PETS. Son más importantes los PETS y los PETS que, en últimas, que el potencial de acción. ¿Sí? El potencial de acción solamente causa la liberación de neurotransmisor. Pero, en realidad, el lenguaje nervioso está determinado por potenciales excitatorios y potenciales inhibitorios. Bueno, esto es más o menos cómo se mide, como lo podríamos ver en una neurona. Acá vemos los potenciales excitatorios, ¿sí? Y cómo esos conducen a un potencial de acción. Sí, aquí vemos diferentes mediciones de lo mismo. Potencial de acción estará en blanco y los PETS y PETS en rojo. Muy bien. Nosotros, claro, nosotros no medimos directamente potenciales de acción. ¿Por qué? Hay diferentes escalas en las que esto se puede medir o manipular. ¿Sí? Nosotros trabajamos en la escala macroscópica, que es en la escala de, primero, externamente y con un cerebro completo. La forma como nosotros medimos los PETS y los PETS es a través de electroencefalografía. Entonces, no sé si han escuchado hablar de las ondas del cerebro. ¿Han escuchado hablar de las ondas del cerebro? ¿En la onda alfa, la onda gama, la teta o algo así? ¿Ninguno? ¿Nunca han escuchado las ondas del cerebro? ¿Nunca han escuchado las ondas del cerebro? ¿Nunca han escuchado las ondas del cerebro? ¿Qué es lo que está acontecendo? Mariana. Mariana. Mariana Cabrera. Luisa, cuéntame. Pues yo cuando estaba en el colegio, hice un estudio, bueno, como un informe, un laboratorio, en donde nos tocaba ver, pues según lo que yo investigué, como que las ondas eran dependiendo, pues, del cerebro. Entonces, por ejemplo, decía que cuando uno dormía, bueno, se activaba o se hacía cierto tipo de ondas, que cuando uno está concentrado, cuando uno está acelerado, como que la onda se hacía más rápida, con más frecuencia o con menos frecuencia, que es cuando uno dormía. Algo así, más o menos, por ejemplo, cuando estamos en el sueño más profundo, la mayoría de las neuronas están comunicándose muy lento, las ondas son más lentas, son muchas ondas más lentas, lo que prima es la actividad nerviosa lenta. Lo mismo cuando estamos anestesiados. Entonces, en últimas, piensen en esas ondas como en canciones que están cantando las neuronas, como diálogos que están teniendo las neuronas, ¿sí? Pueden haber canciones más rápidas o más lentas, ¿no? Y si ustedes van a... y podríamos pensar que el cerebro es como un gran estadio en el que están corriendo un concierto o partido, ¿no? Y en cada tribuna, las personas que están en cada sector, en cada tribuna, serían como las diferentes regiones del cerebro. Y están, pueden estar todas cantando la misma canción, la misma barra o diferentes canciones o diferentes barras a diferentes velocidades, ¿sí? Eso va generando que hayan muchos diálogos en todos los lugares del cerebro. Entre más, entre todos, si todos están cantando la misma canción, pues se va a escuchar más duro, ¿no? Va a ser más alto el voltaje, más alto el potencial. Dime, Valentina. Valentina, ¿estás levantando la mano? Bueno, Valentina no habló. Van bajando la mano los que ya participaron, ¿verdad? Bueno, entonces yo puedo registrar esas ondas a través de estos dispositivos. En última, las ondas del cerebro son PETs y PITs. Son potenciales excitadores y son potenciales inhibitorios. Entonces, por ejemplo, en personas con... Esto es un cerebro de una persona viva, ¿no? Bueno, esta persona muy probablemente tiene una epilepsia tenaz y necesitamos medir de dónde viene esa actividad anormal. Dónde es que está ese cortocircuito, ¿sí? Como en esos casos. Entonces, le abrimos el cráneo, le cortamos todo esto, le ponemos esta cantidad de sensores para ver de dónde viene esa actividad anormal. ¿Sí? Claro, ustedes no van a hacer eso. Lo que hacemos nosotros en el laboratorio, por ejemplo, si van ahí al INSIP, ahí en mandolinas, es colocar sensores sobre el cuero cabelludo. Entonces, colocamos estos sensores y registramos desde afuera, como son pequeños micrófonos, qué está pasando, ¿no? Entonces, vamos a registrar los potenciales excitadores inhibitorios en diferentes tribunas, en diferentes lugares de este gran estadio, de este cerebro. ¿Sí? ¿Recuerdan esta neuronita que la vieron ustedes en el microscopio? Es una neurona piramidal, ¿no? Estas son las capas y esto fue lo que ustedes vieron en el microscopio, ¿no? Diferentes neuronas piramidal en diferentes capas y no piramidales. La neurona piramidal va a tener como si fuera una pila, ¿no? Una parte positiva a un imán y una parte negativa. Aquí, en el axón, digo, este es el axón, digo, ¿sí? Aquí se están generando potenciales inhibitorios, pits y potenciales excitatorios, o sea, está recibiendo señales excitatorias, despolarizaciones y señales inhibitorias, hiperpolarizaciones, ¿sí? Y va a hacer que esta neurona libere potencial de acción para que libere después neurotransmisor. Acá está el micrófono, el sensor. Entonces, esto es un diálogo, esto es la canción que está cantando esta neurona. Y esta neurona está cantando otra canción, miren, otra canción diferente. Al hacer esto, el micrófono va a captar, pues, el conjunto de todas estas canciones. Él no va a poder captar cada neurona, sino las miles de neuronas que están debajo del micrófono, como si yo pusiera un micrófono en estadio, ¿no? No capta persona por persona, sino a miles de estas, ¿sí? Y ese registro va a ser el electroencefalograma, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver las neuronitas que están siendo, unas están en una onda más positiva, otras una negativa. Entonces, eso me va a dar diferentes, esas son las ondas, ahí es donde surgen esas ondas. Esto es un segundo. Si yo parara esto, entre cada línea vertical, aquí, por ejemplo, esto es un segundo, ¿sí? Si yo cuento cuántas picos, cuántas montañitas hay por segundo, eso me va a dar una frecuencia. O sea, yo puedo tener, digamos, como acá, más o menos unas ocho, nueve ondas por mil por segundo, ¿sí? Eso quiere decir que aquí lo que vamos a atender es una onda con una frecuencia de nueve hertz, hercios, ¿sí? Entonces, en cada una de estas es un micrófono. Micrófonos en el óvulo frontal, temporal, occipital, ¿sí? Parietal, en la derecha, en la izquierda. Y si se dan cuenta, acá, por ejemplo, estas ondas son muchísimas, hay como veinte ondas, veinte picos dentro de cada segundo. Pero son más pequeñas. Y estas que son más o menos unas nueve, ocho, nueve, son más grandes. ¿Sí? Entonces, entre más grande la onda, entre más amplia, menor cantidad de ondas por segundo. Es más baja la frecuencia. Cuando hablabas de las ondas rápidas y ondas lentas, es esto. Entonces, las ondas lentas son ondas amplias y son poquitas por segundo. Y no están ocurriendo en todo el cerebro. Están ocurriendo en lugares muy específicos. Y lo mismo las rápidas. Bueno, aunque todas ocurren en todo lugar, lo que pasa es que es cuáles son las que son más, las que priman. O sea, ¿qué cantidad de neuronas están cantando eso, no? Desde ahí es donde salen estas ondas. Toda la actividad, todas las, cuando los cantos de las neuronas están por debajo de cuatro ondas por segundo, o sea, cuatro hertz, los llamamos delta. Cuando la actividad son ondas que están entre cuatro y siete ondas por segundo, las llamamos theta. Cuando están entre siete y doce, alfa. Entre mayor a doce o a quince, dependiendo del libro, las llaman beta. Y mayor a treinta, gamma. ¿Sí? Y bueno, y hay unas que son ripples, hiperriples, que son fast ripples, que serían muy rápidas. Un hipocampo. Entonces, acá tenemos. En todos los lugares están ocurriendo al mismo tiempo todas las ondas. Lo que cambia es qué tan intensas o potentes son. ¿Sí? Bueno, cuando registramos estas ondas, ¿para qué las usamos? Yo puedo crear mapas del cerebro, por ejemplo, como los ven acá. Y puedo comparar los mapas del cerebro, de la actividad nerviosa, en reposo, por ejemplo, cuando una, para personas que acá tienen inicios de Alzheimer y quienes no tienen inicios de Alzheimer. Descubriendo que el diálogo entre las neuronas comienza a cambiar, por ejemplo, aumenta muchísimo, aquí vemos, en las personas que están desarrollando Alzheimer. Alzheimer, el diálogo lento, ¿no? O sea, las ondas lentas se unentee todo cuando estás desarrollando Alzheimer. ¿Sí? Lo mismo pasa con el TDAH. Entonces, por ejemplo, hay estudios que muestran que el diálogo a nivel frontal es mucho más lento en los niños que comienzan a desarrollar TDAH. O que han desarrollado TDAH. Déficit de atención. Entonces, esto me permite a mí generar mapas fisiológicos funcionales del cerebro y tratar de usarlos para apoyar mis diagnósticos. Por ejemplo, en reposo sabemos que personas que tengan problemas para controlar sus emociones, su afecto, que tiendan a sentir más ansiedad y depresión, tienen esta parte frontal del cerebro un poco más silenciada, al lado izquierdo un poco más silenciada. Entonces, las ondas alfa van a estar mucho más potentes que las ondas beta. Entonces, hay una mayor asimetría frontal alfa izquierda en las personas que suelen sufrir de ansiedad, depresión y trastornos de impulsividad. Y así sucesivamente, ¿no? Otra forma es tratar de atar, de sincronizar las ondas cerebrales con estímulos. Entonces, yo presento un estímulo, por ejemplo, una cara, y en ese momento marco qué está pasando en un lugar muy específico del cerebro. Por eso se llaman ERPs, potenciales relacionados a eventos, ¿sí? Eso me sirve también, por ejemplo, para ver que aquí, por ejemplo, los disléxicos, las personas con dislexia, tienen una actividad diferente, unos ERPs diferentes que los controles, ¿no? Para la percepción, por ejemplo, de sonidos del lenguaje. También a partir de esto, pues, hemos podido, por ejemplo, saber que los cerebros se sincronizan, que cuando nosotros estamos, cuando ustedes besan a alguien, o cuando están compartiendo una canción que a dos personas le gustan, o entre un músico, un cantante, y la persona que la está escuchando hay como mayor sincronización, empatía, como que feeling, ¿sí? Es porque generamos sincronización entre los cerebros, que se sincronizan las ondas cerebrales en diferentes lugares, ¿sí? Esto facilita la comunicación. Como yo les decía, también, por ejemplo, sabemos que si en cosas como el TDAH o como el Alzheimer, es porque hay alteraciones en estos potenciales postsinápticos, pues yo puedo comenzar a hackearlos, a entrenarlos, a través de videojuegos. Videojuegos donde ustedes no tienen necesidad de conectarse, o sea, de usar mandos y controles, sino todo es a través de un dispositivo que lee las ondas, le envía el videojuego y ustedes tratan de manipular sus ondas cerebrales manipulando el videojuego, ¿sí? Y esto ha sido muy utilizado para tratar diferentes, vean, diferentes trastornos mentales y el desarrollo, neurofeedback, se llama. Incluso ya se están desarrollando dispositivos para hacer esto con el celular. Que el celular lea tus ondas, tus pets y tus pits, y te permita, por ejemplo, entrar en estados de meditación o controlar, por ejemplo, los estados atencionales. Y esto mismo se puede usar para controlar dispositivos, por ejemplo, para controlar una mano robótica, o para controlar, por ejemplo, para escribir un texto, o para enviarle un pensamiento a alguien, ¿sí? O para controlar un robot que está en Marte. Y estos se conocen como las interfaces cerebro-máquina. Y aquí vemos varias interfaces cerebro-máquina, ¿no? Personas que esta persona no mueve, o sea, simplemente entrenó esta mano robótica para moverla. Este señor, que fue el que dio la patada inicial del Mundial de Brasil 2014, puede manipular sus piernas exoesqueléticas, su cuerpo, a través de simplemente los pets y pits de su cerebro, ¿no? Y así hay un montón de trabajos con interfaz cerebro-máquina. Listo. Sebastián, cuéntame. ¿Qué es lo que se llama? Sebastián. ¿Pero qué determina la intensidad de una onda? La intensidad no se llama intensidad, sino amplitud, ¿sí? O sea, ¿qué tan amplia es? Y depende de la cantidad de neuronas que están en la misma actividad. Entre más neuronas tengas cantando la misma canción, más amplia es la onda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, durante el sueño profundo, son muy amplias las ondas lentas porque tenemos muchas neuronas inhibidas cantando lentamente, ¿sí? Durante la consolidación de sueños, de memorias. Durante el sueño profundo, bueno, la corteza está lenta, pero el hipocampo va a estar muy rápido. Entonces, todas las neuronas del hipocampo están cantando aceleradamente, sincronizadamente. Entonces, vamos a tener alta amplitud y muy rápidamente en las neuronitas o en el hipocampo. Y eso es importante para crear memorias durante el sueño. Y así sucesivamente. ¿Listo, Sebastián? Mariana. Hola, profe, ¿se me escucha? Sí. Ay, qué pena contigo. Es que la primera vez que me llamaste estaba desde el computador y no sé por qué, pero me falló el micrófono, pero pues yo estoy acá en la clase, ¿no? Listo. Listo, Mariana. ¿Tienes alguna pregunta o no? Bueno, pues por ahora no tantos. Estoy como más tratando de poner atención y repasando las diapositivas del Dropbox, pues para estar como al pendiente de las dos cosas. Listo.